Moda infantil, colección Primavera-Verano 2011-2012 con el sello de Monísima. Una hermosa variedad de diseños, texturas y colores es lo que presenta Monísima desde las esquinas de Carlos Pellegrini y Córdoba. Y nuestros pequeños modelos adelantan la moda de primavera. Textura de cloqué con detalles de puntos mod para este vestido blanco, detalle princesa con voladitos en el cuello que luce Ana Paula. Las hermanitas Camila y Guille nos deleitan con esta pasada de vestidos isoleros, un clásico de la marca. Floreados delicados y estampados naif en texturas de bual y poplín. Si refresca están las toreritas y los sacos de hilo. Vemos a Luciana luciendo un delicado vestido de plumetí, detalle bajo con ruedo de tul. Es el turno de Juan Carlos que muestra un conjunto de pantalón recto de gabardina azul, marino y camisa de cloqué a rayitas de mangas cortas. En imágenes un vestido de plumetí estampado en un composé de violetas, rosas y blancos en el que se luce el bordado de punto smog y también nuestra modelo, Luisina. Las bermudas de poplín son un clásico para los varones y van muy bien con las camisas a cuadros tal cual exhibe Tomás. En el caso de Bautista la propuesta incluye chombita de piqué y bermuda a cuadros en composé. En la pasada final vemos a Luca luciendo pantalón pinzado de gabardina y camisa a rayas en textura de bambula. ¡Gracias!